Corea se dividió en dos, o mejor dicho, fue dividida en dos. Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por quiénes? Por Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué pasó en la península coreana? ¿Y por qué una división temporal, acordada tras la Segunda Guerra Mundial, persiste hasta hoy día? ¿Y por qué una parte tuvo un desarrollo y crecimiento económico exponencial, mientras la otra quedó estancada? Veamos. Comprender la división de la península de Corea requiere una exploración más profunda de la historia de la región durante el siglo XX. La historia de la división tiene raíces profundas en las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y el panorama geopolítico resultante, que lleva a dos naciones distintas. Corea del Norte, o República Popular Democrática de Corea, y Corea del Sur, o República de Corea. Dominio colonial y Segunda Guerra Mundial. Las raíces de la división se encuentran en el dominio colonial japonés sobre la península de Corea desde 1910 hasta 1945. Este periodo estuvo marcado por la represión cultural y la explotación económica por parte del imperio japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas, principalmente los Estados Unidos, el Reino Unido, China y la Unión Soviética, se comprometieron con la futura independencia de Corea en la Conferencia de El Cairo en 1943. Sin embargo, no establecieron ningún plan concreto para la administración de posguerra de Corea. La rendición incondicional de Japón en agosto de 1945 creó un vacío de poder en la península de Corea. En ausencia de un arreglo predeterminado, Estados Unidos propuso una solución ad hoc, una división temporal de Corea a lo largo del paralelo 38. Esta propuesta fue principalmente por conveniencia militar en lugar de una solución política a largo plazo. La Unión Soviética aceptó esta propuesta, con las fuerzas soviéticas tomando el norte y las fuerzas estadounidenses ocupando el sur. Primeros días de la división y establecimiento de gobiernos separados. Tras la división, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos establecieron gobiernos militares en sus respectivas zonas. Esto condujo a una creciente divergencia política entre el norte y el sur. En el norte, las fuerzas soviéticas respaldaron a los líderes locales con credenciales antijaponesas e izquierdistas establecidas. En particular, apoyaron a Kim Il-sung, un ex líder guerrillero que había luchado contra los japoneses en Manchuria. Con la ayuda soviética, Kim Il-sung comenzó a consolidar su poder, implementando medidas populares como la reforma agraria y la nacionalización de la industria. En el sur, el gobierno militar de los Estados Unidos enfrentó desafíos considerables, incluidos disturbios civiles, protestas de una población que resentía el gobierno japonés y estaba interesada en la independencia, y la falta de un liderazgo local identificable. A pesar de sus principios democráticos, los estadounidenses finalmente apoyaron a Syngman Rhee, un líder educado en los Estados Unidos, conocido por su fervor nacionalista, pero también por sus tendencias autocráticas. Intervención de las Naciones Unidas y establecimiento oficial de dos Coreas. Con la escalada de tensiones y el fracaso de las negociaciones de reunificación, las Naciones Unidas intervinieron. En noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para celebrar elecciones en el norte y el sur bajo la supervisión de la ONU. Sin embargo, la Unión Soviética rechazó esta resolución y se negó a permitir la supervisión de la ONU en el norte. En consecuencia, se llevaron a cabo elecciones separadas en las dos zonas. En el sur, se llevaron a cabo elecciones generales en mayo de 1948. Esto condujo al establecimiento formal de la República de Corea y Syngman Rhee se convirtió en su primer presidente. El norte respondió de la misma manera. En septiembre de 1948, declaró el establecimiento de la República Popular Democrática de Corea con Kim Il-sung como su primer primer ministro. La Guerra de Corea y la Mayor Consolidación de la División La División Política de la Península se convirtió en un conflicto militar en toda regla cuando las fuerzas de Corea del Norte, respaldadas por la Unión Soviética y China, invadieron Corea del Sur en junio de 1950. Las Naciones Unidas, con Estados Unidos asumiendo un papel de liderazgo, intervinieron en nombre de Corea del Sur, mientras que China entró en la guerra en apoyo de Corea del Norte. La Guerra de Corea, que duró tres años, causó estragos en la península, provocando aproximadamente tres millones de bajas, pero provocando cambios mínimos en términos de control territorial. El Acuerdo de Armisticio de 1953, que pretendía ser un alto el fuego temporal, reafirmó el statu quo, estableció la zona desmilitarizada cerca del Paralelo 38, que sigue siendo una de las fronteras más fortificadas del mundo. Período de posguerra y la división en curso Después de la guerra, ambos estados coreanos se militarizaron fuertemente y desarrollaron sistemas políticos, económicos y sociales contrastantes. La división, inicialmente pensada como una medida temporal, se solidificó en una característica de larga data de la geopolítica del noreste de Asia. Figuras clave como Kim Il-sung y sus sucesores, Kim Jong-il y Kim Jong-un en el norte, y Sigmund Rui y sus sucesores en el sur, desempeñaron un papel importante en la configuración de los destinos de las dos Coreas, asegurando la persistencia de la división a través de los años. Las amenazas de Corea del Norte para el sur Actualmente, Corea del Sur tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo, lo que lleva a una población en declive. En marcado contraste, Corea del Norte disfruta de una demografía más saludable, con una tasa de natalidad más alta. Dentro de los próximos 20 a 30 años, se proyecta que ambos países tengan el mismo número de hombres en edad militar, anulando efectivamente la ventaja actual de Corea del Sur en mano de obra. En el escenario hipotético de que Estados Unidos retire sus garantías de seguridad de Corea del Sur, el envejecimiento y la disminución de la población del país exacerbarían sus dificultades para financiar el ejército y sostener su economía altamente competitiva. El desafío demográfico que se cierne sobre Corea del Sur representa una amenaza significativa para su estabilidad económica, lo que podría alimentar las demandas de adquisición de armas nucleares como medio de defensa. Con un número cada vez mayor de surcoreanos mayores de 64 años, se intensifica la carga sobre la fuerza laboral más joven para mantener a la población jubilada. Para contrarrestar estos desafíos, es posible que Corea del Sur deba explorar soluciones como el aumento de la inmigración o la implementación de la automatización de los trabajadores para mantener la estabilidad económica y la cohesión social. Mientras tanto, Corea del Norte espera pacientemente su momento, esperando que sus ventajas de mano de obra crezcan aún más en las próximas décadas. El sentimiento público en Corea del Sur está cambiando gradualmente hacia favorecer la adquisición de armas nucleares como medio de autodefensa, lo que refleja las crecientes tensiones e incertidumbres en la región. A pesar de varios intentos de reconciliación y periodos ocasionales de mejores relaciones, la península de Corea sigue dividida hasta el día de hoy. Hasta ahora, ningún tratado de paz oficial ha reemplazado el armisticio de 1953, dejando a las dos Coreas técnicamente en estado de guerra. En conclusión, la división de la península de Corea en Corea del Norte y Corea del Sur es una narrativa compleja de eventos históricos, intervención extranjera, diferencias ideológicas y competencia geopolítica. Con el tiempo, estos factores han profundizado la división, haciendo que el potencial de reunificación sea un tema cada vez más desafiante e intrincado. ¿Aún así, crees que en el futuro la península coreana será reunificada? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Adiós.